En el marco de la tercera edición del festival Lecturas de Otoño, se realizó la entrega del premio Granito de Arena, a través del cual se reconoce la contribución del fomento a la lectura en Jalisco. Los galardonados fueron José Rosario Ramírez, mejor conocido como Padre Chayo, y Sara Velasco, quien brindó unas palabras para cámaras y micrófonos de C7. La lectura me llevó a la escritura, pero sobre todo a la investigación, a la investigación literaria. Y luego ya me especialicé en la investigación literaria de Jalisco. Me fui reduciendo mi campo. Con sede en Palacio de Gobierno, ambos escritores recibieron las esculturas representativas que los convierten en promotores y aportadores destacados del ámbito literario. Yo soy adoradora de los escritores jaliscienses, y de los escritores jaliscienses prefiero a los olvidados, a los que no aparecen tanto en antologías, a los que son poco reconocidos, y de estos hay cientos. Para Elementos, Verónica Sánchez.